Hola, hola gente, bienvenidos a otro videito, por aquí andábamos preparando las cosas para el negocio Yo sé que muchas personas no saben que yo trabajo, claro que sí, vendemos comidas de jueves a domingo con mi cuñada Y pues aquí andábamos asando la carne para los taquitos, le di otra pasadita a la mesa para limpiarla Y pues fui a buscar mi ropa porque me tenía que bañar para andar pues al 100 en el negocio Gente, es algo que a veces muchas personas no saben, por aquí ya había salido de bañarme Y me voy a dar pues una maquilladita súper sencilla, rapidita, lo que me hago siempre en las mañanas Mi rubor, me enchino en las pestañas, me pongo mi tinta, algo sencillo y básico pues para andar al 100 en esto del trabajo Yo sé que muchas personas piensan que yo no trabajo, que nada más me la paso en la casa Pero no gente, soy una esposa de 29 años, mi esposo trabaja, yo trabajo, claro que sí, los dos trabajamos Y yo ya llevo en esto casi 5 años vendiendo comida, lo que es desde casa No he trabajado afuera, solamente me he dedicado a trabajar desde casa y dedicarme pues a la casa de mis papás Porque yo aquí vivo y pues aquí ayudo en lo que es en la casa Aquí andaba echándome pues ya mi desodorante, mi perfume pues para andar bien olorosas Y pues traigo solamente un short de licra, una blusa pues básica para andar cómodas Aquí estoy vendiendo comida gente, echando mi perfumito Nosotros vendemos lo que es tacos, picadas, guaraches Es algo de aquí de casa gente, así que pues es lo que vendemos Ahora me voy a poner lo que es mi cremita para agarrarme el chongo porque no me lo dejo suelto Ya que pues uno cuando vende comida gente hay que andar con el cabello pues amarrado Y es así como quedamos, algo básico, sencillo, cómodo para trabajar